Música Por nadie porque con que lo voy a matar, sin cuchillo y sin quem? Dígame Desalmado no voy a matar nadie Yo en mi casa espera lo que dicen lo que diga depende de la pendiente yo explicar porque comprueba que todo se tiene que resolver los dos como hermanos míos son no yo no voy a buscar a mí como lo voy a buscar si estoy a pie no tengo montura de que lo buscan no soy yo claro pero el hermano mío más que hermano mío era pero dice que usted lo mataron que tiene que decir que y y y y y y y y y No voy a matar a nadie, no voy a matar a nadie, no voy a matar a nadie, yo en mi casa. Dicen que fue usted que lo hicimos, ¿qué dijo usted que lo hicimos? Espera, lo que dicen, lo que diga, depende del expediente ahí, o el fiscal. ¿Por qué comprueba que esto se tiene que resolver? No, no, como hermanos míos son. ¿Pero fue usted que lo fue a buscar? No, ellos lo fueron a buscar a mí. ¿Pero fue usted que lo fue a buscar? ¿Eh? ¿Dicen que fue usted que lo fue a buscar a la casa? ¿Cómo lo voy a buscar si estoy a pie? No tengo montura, es el que lo busca, no sé yo. ¿Él fue que lo fue a buscar? Claro, es el dueño de la llipeta. ¿Él? Era hermano mío, Maci, que hermano mío él, era. Pero dicen que ustedes lo mataron, ¿qué tiene usted que decir? No. 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 Gracias.